Hola a todas y a todos, ¿cómo andan? Les cuento que estoy en el sur de Chile porque yo soy de acá y vine de paseo a visitar a la familia, miren que le está poniéndose a llover. Bueno, este mes, ¿qué vamos a hacer? Porque va a quedar más o menos en misterio ahí. Vamos a hacer un desafío de entrenamiento auditivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a cantar, a entonar, que nosotros lo trabajamos desde ahí en Creciente, de distintos conceptos teóricos, como escalas, acordes, progresiones, modos, intervalos, todo eso. Reconocer y entonar. Entonces la idea es que es un desafío y que ustedes puedan subir su respuesta a ese desafío. Lo que va a estar muy lindo porque vamos a interactuar y aparte así se pone en pila para ponerse un poquito de presión. Me parece que está bueno, un buen momento del año para entrenar el oído. Vamos a ir progresivamente y cada video va a tener dos niveles. Entonces cada concepto lo vamos a abordar en dos niveles tal que no sea tan exclusivo ni para alguien avanzado ni para alguien que va arrancando. Así que todos y todas pueden participar, no hay mucha excusa. Y la idea es que lo suban usando el hashtag que se los voy a dejar por acá probablemente, que será desafío auditivo con acento. Desafío, porque lleva acento, ¿cierto? Tilde. Así que bueno, vamos a introducir el tema de hoy. Algo que se me olvidó decir es que es importante que usen el instrumento si es que lo necesitan en primera instancia, pero que después se desliguen del instrumento y que lo puedan hacer solo con la voz, con el oído, ¿ok? Entonces, la temática de hoy es tonos y semitonos, o sea, segundas mayores y segundas menores. El primer intervalo que tenemos que entender. Los intervalos son la base para todo lo que vamos a hacer en música y de estos, las segundas son los primeros que hay que tener claros porque nos van a ayudar después a cantar escalas y a entender la estructura de las escalas. Entonces, la actividad de hoy, el desafío de hoy es cantar segundas y vamos a hacerlo en dos niveles. Por ende, primero tenemos que hacer el nivel 1, nivel base. Vamos a elegir una nota al azar, ¿bien? Va a ser, por ejemplo, supongamos que hacen mi do, o bueno, la nota que sea, da lo mismo. Entonces tenemos Lo primero para mí que es importante cuando hacemos este tipo de cosas es anclarse en esa nota, anclarse bien. Luego, aquí vamos a cantar medio tono hacia abajo, ¿bien? Y después vamos a hacer un tono hacia arriba. Entonces, ¿cómo sería? No hay que enfocarse ahora en que la entonación sea perfecta, la afinación y todo, sino que lo más importante es que esté la intención, por lo menos, y que sea más o menos cercano. Como te digo, te puedes apoyar con un instrumento o con un afinador, también te puede servir. Entonces, cantas una nota y después verificas que esté en medio tono bajo. Entonces, vamos a hacer tres veces eso. Que sería como Si eso fuera un do Y ahí también está cantando la banda y re Y después hacemos un tono hacia arriba, ¿bien? No sé si lo hice tres veces, pero bueno, tú lo deberías hacer tres, cuatro, cinco veces. La misma nota inicial y ahora un tono Eso es un tono completo Segunda mayor Y ahora juntos Ese es nuestro primer paso, nuestro nivel uno. Entonces, si te animas a participar con esta parte del desafío, bueno, subes cantando eso. Y listo, con eso ya basta y sobra. Ojalá en Instagram, que está más bueno como para estas cosas, pero pueden subirlo a YouTube o subirlo por Facebook o no subirlo, pero bueno, lo importante es que lo hagan, ¿vale? Y que lo hagan a conciencia, ¿bien? Luego, ahora ya nos pasamos al segundo nivel. No, perdón, antes de pasar al segundo nivel. Esto ahora tendrían que hacerlo desde cualquier otra nota. Una nota X. ¿Cierto? El semitono hacia abajo. El tono hacia arriba. Ahora junto. Bien. Es difícil que se equivoquen porque hacer dos semitonos, por ejemplo, es más raro todavía. Y eso es lo que van a tener que hacer los del nivel avanzado. Entonces, nivel 2. ¿Qué hacemos en el nivel 2? Vamos a cantar una nota cualquiera y desde ahí vamos a cantar medio tono hacia abajo y medio tono hacia arriba. O sea. Bien, bueno. Está difícil, pero no es tan difícil. Y ahora, está un poco más difícil cantar un tono hacia abajo y un tono hacia arriba. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Ahí tenemos medio tono hacia abajo, medio tono hacia arriba. Un tono hacia abajo, un tono hacia arriba. Y ahora podríamos hacer... Medio tono y ahora hacia abajo un tono. Que junto me queda. Está bueno hacer las indicaciones porque ayudan. Son apoyos mentales que sirven. Y hacia arriba. Inclusive sirve más valiente. Ah, mira qué interesante. Bueno, se ve que es un poquito más difícil que el anterior, ¿cierto? Más complejo. Y eso mismo ahora cambias de nota. Si es que también eres más valiente, puedes subir un tono completo. Entonces estábamos... Ahora subo... Y ahora hago... Y ahora tonos. Bueno, y ahora subo un tono. Ahora subo un tono. Y así. Bien. Pero puede ser con notas al azar. Entonces, si te animas a subir esta versión del desafío, bueno... Ten más cuidado. Más ojo. Porque está más compleja. Entonces, la idea sería que te animes a subir una de las versiones de este desafío... A tus redes. En el Instagram nos etiquetas y pones el hashtag desafío auditivo. Y si es que no, lo haces para ti. Y bueno, está todo bien. Lo importante es que... Todo este mes vamos a estar subiendo ejercicios así. Después vamos a cantar escalas. Escalas y modos. Y también nos vamos a dedicar a cantar acordes. Y después progresiones. Como para poder... Vamos a hacer cosas bien complejas. O sea, cantar sobre el rhythm changes y toda esa onda. Está bueno. Como para hacer improvisaciones vocales solo desde el oído, por ejemplo. Está muy bueno. Un muy buen ejercicio auditivo. Así que bueno. Adelante con esto. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que les guste esta serie. Un abrazo. Un abrazo.